Hola, soy Javier Luquez Toledo de la Fundación Cultural Galatea. Este año la propuesta de Galatea para la Bienal es muy variada, múltiple. Contamos con un escenario donde va a haber actividades artísticas desde las 10 de la mañana hasta las 22. Obras de teatro, clases, conciertos, coreografías, acrobacias, circo. Todos los días a las 17 una obra de teatro infantil del rubro circo y todos los días a las 21 una obra de teatro para adultos. Además, durante todo el día, clases, performan, actividades. Esa es una actividad en nuestro escenario. Y la otra actividad en distintos lugares del predio son distintas intervenciones cada dos horas, en las horas pares. Las más interesantes son coreografías en las aguas danzantes a cargo de la compañía de Sandra Sisti, todos los días a las 12 y a las 14. Después coreografías también en torno al lugar donde están trabajando los escultores, todos los días a las 20 cuando se cierra la actividad de ellos. Y a las 21, un ratito antes de las 21, fuego y circo en las aguas danzantes. Aparte de distintas actividades como danza árabe, danza clásica, ritmos latinos. Y una sorpresa para el último día, que no la puedo decir. Está muy buena la propuesta esta de que las artes escénicas también estén presentes en este momento donde la escultura es la protagonista. Nosotros venimos a colaborar, a participar y a mezclarnos con esta maravilla que es la Bienal. Muchísimas gracias por la invitación a participar de este evento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!